Muchas gracias, señor Presidente del Congreso, Víctor Isla, señor Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, René Cornejo, señores alcaldes que representan a todo el territorio de la patria, y a todos los amigos del Perú que nos están viendo en estos momentos, darles nuestro saludo y empezar con nuestra solidaridad, nuestras condolencias con el alcalde y los hermanos de Picota, donde hoy día estamos en una situación de luto por el fallecimiento de 11 peruanos y peruanas, y todavía falta la búsqueda, estamos en la búsqueda de 9, 9 compatriotas, y hemos, señor alcalde, sabemos su preocupación, hemos estado coordinando desde el gobierno con la alcaldía y con el presidente regional, he hablado hace poco con César Villanueva, el día de mañana vamos a estar allá, y ya Defensa Civil está apersonado, el ejército, la policía están trabajando de la mano con nuestro alcalde de Picota, en la búsqueda, en la reparación, en la búsqueda de nuestros compatriotas, en la evaluación de los daños, y cómo vamos a reparar todos esos daños en las viviendas, puentes y caminos que han sido producto del huaico, han sido interrumpidos. Además de esto, quiero señalar que dentro de la política de lo que ha mencionado Víctor Isla, de gobernar territorialmente de la mano de los gobiernos regionales y locales, hoy día estamos dando un impulso para lo que son las obras fundamentalmente de saneamiento básico, agua de desagüe, en los pueblos del interior del país, con estos proyectos que ustedes lo han venido elaborando. Tenemos, como lo dijo el Ministro René Cornejo, una política de invertir más de 2.000 millones de soles en los proyectos locales referidos a lo que es agua de desagüe, lo que es electrificación, lo que es pistas y veredas, de tal manera de achicar la brecha de la desigualdad, trabajando de la mano con ustedes. Esto implica también lo que ha señalado el Presidente del Congreso, la labor de fiscalización que tenemos que hacer, porque este esfuerzo de dinero tiene que ser bien empleado. Yo les rogaría que vean con las empresas que trabajen allá, que lo hagan bien, que no se vayan a llevar la plata, no vayan a paralizar la obra, y al final todos los electores son los que se perjudican. Ese es un trabajo que tenemos que hacerlo juntos. Asimismo, nosotros, como el año pasado, este año también vamos a invertir en los que son los proyectos, porque sabemos que muchos de ustedes no tienen cano o tienen tampoco fondo común, que eso no les permite el financiamiento del expediente del proyecto que requiere su población. Sabemos que hay puentes demasiado largos, que a veces hay que construirlos y responden a la jurisdicción del alcalde, pero el alcalde no tiene muchas veces ni el fondo para hacer el expediente ni el personal capacitado para que lo haga. Nosotros queremos participar en esa responsabilidad de ustedes y trabajar juntos. Por eso también vamos a garantizar un fondo para la expedición de los expedientes, para la elaboración de expedientes orientado a las alcaldías más pobres, a las alcaldías que están en las zonas del Brahen, a las alcaldías que están en las zonas de pobreza, en las zonas de frontera, que es por donde empieza el país. Por eso hoy día queríamos traerlos acá a su casa, a la Casa de Gobierno, y decirles que cuando ustedes pidan una reunión conmigo, yo me reúno con ustedes, para ver los pequeños problemas que tienen, son sus problemas pero también son nuestros problemas. Queremos trabajar juntos con ustedes y de esa manera avanzar en lo que es la inclusión social. Por eso, dentro de los proyectos que hoy día tenemos, estamos invirtiendo más de 16 millones, por ejemplo, en lo que es agua, desagüe, en lo que corresponde a Camaná, me parece, ¿no, René? Camaná. En la zona, en la región de Iquitos, de Loreto, Mainas, estamos en pistas y veredas, invirtiendo casi 10 millones de la mano de los alcaldes. En Zapayanga, Huancayo, en Agua, casi 10 millones de soles. En Loreto, San Juan Bautista, también aproximadamente 10 millones de soles en pistas y veredas. En Cañete, Nueva Imperial, casi 9 millones, 8 millones 900 mil soles. Chavinillo, Huancabelica, Agua, casi 9 millones de soles. Es decir, estamos tratando de llegar a las provincias y los distritos que hoy día requieren de pistas y veredas, que requieren de agua y desagüe. Y señalar que vamos a visitar las regiones del país a través de los consejos de ministros descentralizados y los viajes que vamos a hacer, sea yo, sea el ministro, sea el presidente del Congreso, sea la primera dama, todos vamos a estar viajando para estar viendo cómo va la situación en sus provincias, en sus distritos, e ir para darles la mano, para ayudarlos y decirles que ustedes no están solos en la tarea de desarrollar su provincia, su distrito, su región, sino que esa es una tarea de todos nosotros. Y en ese sentido es este acto, esta ceremonia. Sabemos que las necesidades de la población son más todavía, requieren más esfuerzo. Y nuestro compromiso es dar más esfuerzo para que nuestra población se sienta incluida, nuestra población tenga una oportunidad de poder generar desarrollo. Y esa oportunidad tenemos que trabajarla todos juntos. Por eso, recojo nuevamente las palabras que se han venido diciendo en lo que es que este dinero se emplee con transparencia, que luchemos juntos contra la corrupción, que veamos quiénes son los que van a ejecutar y que veamos que se haga la obra. Que el principal fiscalizador va a ser el compatriota, el hombre, mujer, niño o niña, que va a utilizar esa obra. Que va a abrir su caño y va a salir agua. O que va a caminar llano en esas calles polvorientas o esas calles que cuando llueve se ponen como barro, como jabón se ponen. No, ahora van a tener su pista, van a tener su vereda. Y eso va a ayudar a dinamizar la economía local. Que eso es lo que queremos. Queremos nosotros que haya desarrollo interno, que hayan circuitos económicos que permitan generar más riqueza en nuestro país, empezando por las provincias, los distritos más pobres de nuestra patria. Por lo tanto, les agradezco a todos ustedes el haber venido aquí. Ese es parte del esfuerzo también que hacen ustedes por el desarrollo de sus pueblos. Muchas gracias. Bien, entonces, priorizar en infraestructura en cuanto a agua potable y desagua, así como la construcción de pistas y veredas, es el objetivo del presidente de la República. ...con la toma fotográfica. Solicitamos a los asistentes dirigirse a la puerta de honor... Bien, entonces, Omar, nosotros vamos a regresar en breve con la foto oficial y con la presencia de más de 150 alcaldes provinciales y distritales. Bien, retorno contigo a Estudios. Bien, muchas gracias a Nuria Giraldes. Era la actividad que cumple el presidente de la República, Ollanta Humala, en el gran comedor de Palacio de Gobierno. Ha participado de una importante ceremonia en la que se han suscrito diversos acuerdos y convenios con las diversas municipalidades del interior del país. Vamos a retornar más adelante con mayor información.